La Comisión Segunda en este periodo, en esta vigencia, en esta legislatura ha hecho un trabajo muy dedicado, muy comprometido. La Comisión Segunda se ha aprobado en primer debate diferentes proyectos de ley, algunos de honores, otros de declarar patrimonios culturales y materiales, otros convenios internacionales. Y en los últimos días hemos aprobado los ascensos a los generales, a los pedintes coroneles para generar. Y yo creo que es un balance positivo de la comisión en cabeza del presidente Iván Námic. Y creo que vamos a seguir trabajando y lo importante es que en esta comisión se ha trabajado muy de la mano con todas las bancadas y con todos los partidos.